A todos nosotros se nos ha olvidado cómo desenchufar, cómo desconectar. Se nos ha olvidado cómo desacelerar, cómo ralentizar. Y esto no nos sorprende porque este es el mundo en que vivimos, ¿no es cierto? Un mundo obsesionado con la rapidez, con conseguir siempre más y más cosas en menos y menos tiempo. Para muchos de nosotros, cada momento del día ahora pasó a ser una carrera contra reloj. Cerca de mi casa en Londres hay un gimnasio que ahora ofrece un curso nocturno de speed yoga, yoga rápido. Y esto es para los ejecutivos estresados que quieren saludar el sol y doblarse en la postura del loto, pero quieren hacerlo en cinco minutos en lugar de una hora. Se nos hace necesario un shock, una llamada de atención. Algo que nos haga ser conscientes de que hemos perdido la capacidad de frenarnos, de pisar el freno. Y que esto nos está haciendo daño. Y para mucha gente esta llamada de atención llega en forma de enfermedad. Un día el cuerpo dice, no aguanto más este ritmo. Mi llamada de atención llegó cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. Entonces entraba a su dormitorio, al final del día, me sentaba en su cama con un pie en el suelo y le hacía una lectura dinámica de Blancanieves, saltándome renglones, párrafos, páginas enteras. Pero nunca funciona, ¿verdad? Porque estos chicos conocen los textos de memoria. Entonces mi hijo siempre me pillaba y me decía, che, papá, ¿por qué hay solo tres enanitos en el cuento esta noche? ¿Qué le pasó al Gruñón? Y esta situación lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro llamado Los cuentos para dormir en un minuto. O sea, Blancanieves, los cuentos de Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, en 60 segundos. Y al escuchar hablar de eso me dije, wow, qué buena idea. Yo tengo que conseguir ese libro ahora mismo. Pero gracias a Dios tuve una segunda reacción que fue muy diferente. Fue como casi una epifanía. Me dije, uf, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Y para mí fue un momento de profunda revelación. Me di cuenta que había perdido la brújula. La cabeza estaba enloquecida, que estaba arruinando mi vida con esta adicción a la prisa. El movimiento slow consiste en hacer las cosas a la velocidad justa, correcta o adecuada para cada momento. Claro, hay momentos para ser rápido, pero hay otros momentos para ir un poco más lento. Significa privilegiar la calidad, la cantidad. Hoy por hoy estamos tan atrapados en la enloquecida rutina diaria. Estamos tan marinados en esta cultura de la velocidad y de la prisa, que con mucha frecuencia perdemos de vista el enorme daño que nos está ocasionando toda esta prisa, estimulación, multitasking, distracción, impaciencia, velocidad en todos los aspectos de nuestras vidas. El daño que le hace a nuestra salud y a nuestra dieta, a nuestras relaciones afectivas, familias, comunidades, escuelas. Y también el daño que le hace a nuestra capacidad de trabajar, de innovar, de crear, de pensar, de reflexionar. Estamos corriendo por la vida en lugar de vivirla. Gracias.